Recientemente las autoridades dieron a conocer una cartilla para prevenir la depresión y los suicidios. Para el psicólogo Oscar Pérez, este documento es un aspecto fundamental e importante que ha tomado el Estado y que sintetiza una especie de psicoeducación que puede servir para la prevención de estos casos. Que puede servir para la prevención de estos casos. En ese sentido, algo fundamental que tiene esta cartilla es que la sintetización de la información realmente puede ayudar a que las personas puedan entender fácilmente cómo tratar estas diferentes cosas que pueden pasar con su vida. Según OMS, los casos de depresión y suicidio van aumentando anualmente, no es algo nuevo, y el hecho de que se tomen estas acciones es algo fundamental. Dentro de las cosas que tiene esta cartilla está la esquematización de los diferentes síntomas de la depresión y el suicidio como tal. Si bien es cierto que no contamos dentro de la cartilla con diferentes aspectos de esquemas que puedan sintetizar la información, sí es cierto que la información que tiene es precisa para poder manejar toda la sintomatología. Agregó que dicha cartilla debe darse a conocer a toda la población, ya que tiene información específica y bastante buena. La información que tiene es una información bastante específica, bastante buena, que nos puede servir a la población en general y a especialistas de salud mental también. Dentro de la cartilla se nos refiere también que el centro de apoyo psicosocial que tiene el Ministerio de Salud también está abierto a las personas que puedan tener algún tipo de duda o estén pasando por algún tipo de depresión o intento suicida. Entonces esa parte es fundamental e importante para darle a conocer a la población. Algo que no teníamos y ahora lo tenemos y estamos avanzando en esa parte de salud mental. El objetivo de dicha cartilla es prevenir suicidios y depresiones a través de una serie de recomendaciones sobre la salud mental. Noticias 12, Darlen Tellez.